Por eso que se oiga bien y que se oiga lejos, el primero de junio del próximo año vamos a elegir a los jueces magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nuestro pensamiento que arropa la Cuarta Transformación se llama humanismo mexicano y ese humanismo que diseñó, que promovió, que se construyó con millones de mexicanos y con un gran dirigente, el presidente López Obrador, es también la base de lo que hoy llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Que ese lo hacemos entre todos y entre todas. Por eso digo gobierno y pueblo, caminando juntos. Y ese humanismo mexicano nos devolvió a las mexicanas y a los mexicanos la dignidad, le devolvió al pueblo de México su dignidad, porque se burlaban de nosotros. Pero ahora todo lo contrario, reivindicamos a las y los trabajadores mexicanos y en particular a nuestros hermanos que viven del otro lado de la frontera, que son héroes y heroínas de la patria, que no abandonan a sus familias, que no abandonan a nuestro país, porque así somos los mexicanos. Y las mexicanas nos queremos, nos ayudamos. Esa es la fortaleza del pueblo de México. Por eso, nuestra labor, nuestra función es darle continuidad a la transformación. Y eso significa gobernar con los mismos principios. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, nada de corrupción, nada de privilegios. El gobernante debe vivir en la justa medianía. Y el principio de con el pueblo, todos sin el pueblo. Por eso que se oiga bien y que se oiga lejos, el primero de junio del próximo año vamos a elegir a los jueces magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ahora dicen que somos autoritarios, que no somos demócratas. Si democracia quiere decir un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si democracia quiere decir gobierno del pueblo. ¿Cómo vamos a ser autoritarios? Si lo que queremos es que al poder judicial lo elija el pueblo de México y que se acabe la corrupción de una vez por todas. que tengamos una corte al servicio del pueblo y de la nación. Eso es lo que quieren las mexicanas y los mexicanos. Ese es el mandato del pueblo. Y la presidenta de la República está para cumplir el mandato del pueblo y para servir al pueblo de México. ¿Qué más quiere decir continuar con la transformación? Quiere decir que vamos a seguir con todos los programas del bienestar. Todos. Va a continuar la pensión adulto mayor y ya va a estar en la Constitución. Gracias a nuestros senadores, a Julieta, Armando, que están aquí, a nuestros diputados, nuestras diputadas, que también son servidores de la nación y del pueblo. Van a continuar todos los programas. La pensión universal, el apoyo a los jóvenes, pensión a las personas con discapacidad, sembrando vida, el apoyo al campo, jóvenes construyendo el futuro, todos los programas van a continuar. Pero es el segundo piso de la transformación, así que vamos por más.